muy buenas gente y menos un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos aquí pues bueno mayor de nuevo jugando una golgaris sacrifice vale hoy quiero traer un mazo bueno no sería golgaris sacrifice en todo en general vale porque tiene bastantes aspectos para explicarme un poquito el mazo es más a lo hecho hace poco hace muy poco ni siquiera aprobado porque lo he preparado para este vídeo y es un mazo que he conocido ideas de una parte y de hace otra de verdad he cogido ideas de golf y algunos vídeos que he visto y en general como quedan más o bastante guay sobre todo guay divertido vale porque creo que este mazo mola mucho el jugarlo sobre todo voy a aplicar un poquito por encima vale tenemos aquí que bueno pues works raider ex de los finales de los pilares fundamentales del mazo vale tenemos web trader vina vale y en general cosa bueno me falta me falta meterle algo vale un coste 2 ahora solamente creo vale que es el que gana una vida y aprende parece si un coste bueno algo muy importante que se ha de meter en el mazo vale según mi opinión bueno en caso hubo el trader el mazo y la red de bastión vale y watch trader una parte por ejemplo tenemos esto que a llevar bastante y san y sorcery pues podemos sacarle provecho para sacarle ventaja en general mazo es eso es muy poquitos años a muy poquito daño eso constantemente muchos bichitos unos unos y sobre todo da mucho por culo da mucho por sacando pero todavía vale quiero ver qué tal va el mazo con vosotros a ver si el mazo de que se resulta ser un dios o bueno pues se queda un poquito se queda ahí vale en el arrastre y también he metido una carta que me gusta a mí mucho que han metido en string haven vale es común vale ya sabéis cuál es que es el grof del cenacal poca broma de los que white pauper sabéis que esta carta es potente de verdad muy buena aparte si se juega un montón por ejemplo en legacy mode bueno modernos últimamente no tanto pero depende del mazo deben tener mazo de shabu por ejemplo si vale pero sabéis que el gurma que es una carta muy muy buena vale y muy querida que se juega en legacy tanto negativo modern y pauper y está pues yo creo que se queda un poquito atrás pero no tanto atrás vale es una carta que obviamente puede hacerle frente por los 154 que cuando entra como bueno como posicionar para castear la perdón tenemos que sacrificar otra criatura como aquí tenemos todos buenos todos tampoco pero tenemos un montón de toques vamos a poner pues esto acaba siendo una locura para una auténtica locura pues está nada más básicamente de campo vita aquí en show pero bueno llamó aquí remova un poquito tenemos por ejemplo el mortal esper vale que cuando ganemos vidas pues destruimos un prevén de nuestra tierra muy buen trofi la verdad como un trofi entre comillas pero oye que está genial vale porque porque aparente no se busca tierra de esa forma sobre todo yo no diría toquen en este mazo ponemos toquen obviamente pero no tantos vale pero con eso podemos sacrificar pero sobre todo es bichos vale poco a poco por ejemplo tenemos los los serretes scorpion tenemos los asión verse el que bueno podemos revivir con con la llamada de la vida ante vale llamada al habitante lo que era esto no algo así era ponemos toquen con esto no son datos toquen ahora que lo pienso si no es más son criaturas que podemos sacar la ventaja sacrificando las a ella misma vale no llevo los que aprenden porque no tengo ni uno vale de los murciélagos estos que aprenden no tengo ni uno tío pero ni uno y no puedo conjear los pues nada solamente eso aquí castear vale instant sorceries para sacrificar esto es una una bomba en verdad como salgan una bombita en época broma con esto dice que bueno ponemos tokens 1 1 igual bueno la criatura sacrificada igual a que a la fuerza o a la fuerza vale la fuerza vale si sacrificamos el titán ponemos por ejemplo 11 tokens vale que eso no es tan al malo podemos sacrificar por ejemplo el word try de poner tres tokens que también está bien vale también también está bastante bien aparte el word trader podemos incluso sacarle ventaja luego cuando el cementerio que tiene aparte escapatoria es un mazo que creo que tiene mucha energía entre sí y que bueno pues nos va a costar a lo primero aprender a jugar yo también de banquillo importante cuando aprendamos llevamos cartas que aprenden pues tenemos pesos amonim vale para poner pestes obviamente que son lecciones y aquí un poquito para sacrificar bichos nuestros bueno exilio un dicho nuestro y exilio a uno de oponente vale remover sobre todo y nada pues no voy a decir no hemos tanto mucho más vamos a la partida y también recuerda importante por favor suscríbete vale porque porque últimamente estamos creciendo un montón y bueno pues si te suscribes por forma parte de crecimiento vale solamente eso de la parte de tajerita la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momento nada en pistas vale empezaría la partida a ver qué tal va al mazo y ahora contra que jugamos vale primero mano le hecho un par de cambios al mazo porque porque me da cuenta que no llaman a aprender de base vale nada de nada así que bueno lo que he hecho solamente es quitar bueno los blogs y el tif vale que son los puches estos nuevos que hay y he metido dos veces amonim de base vale yo sobre todo por el tema de que creo que bueno los dos chistes he quitado uno vale y un geleta de quita un poquito de remover pero que lleva demasiado y sobra bastante vale aquí lo que necesitamos sobre todo es eso un poquito de más pibuleo vale sobre todo así que bueno dos pesamos en el de base es el único cambio que he hecho lo siento mucho es que me da cuenta que no lleva nada de aprender y me refería que era que llevaba de verdad pero no tengo ni una copia de la carta está que pone un toque en 11 cada una vida y aprende para esa carta porque me gusta bastante por una peste no está nada mal encima aprende de acceso al banquillo aunque sean besos van pero no tiene ninguno al final vale como tierra eso está bien para jugar vuestra y luego de cual el ser de escorpión vale para mí como si quiere matarlo es una carta que no se suele matar aunque el cual oponente no obviamente no conviene matarla pero bueno la votaré yo sacrificándolas vale obviamente a ver tengo lo mismo todos los colores también decir eso es muy importante el momento para que está jugando un mazo bastante random estoy jugando en ranked yo que también es cierto que todos los mazos que que hago por muy rando que sea el juego en ranked si van bien tienen que ser ranked y van a ser en tranquilo ya está solo eso bueno aquí bajo tierra vale no tengo mucho más que hacer al fin y al cabo hago eso y pues se vuelve que me traba que me traba pero seguramente lo que haga sea sacrificar el serrat escorpión vale final del turno vende si venga depende casi casi pero no para significamos ser de escorpión aumenta cuando mazo raro no voy a decir que nos ha cambiado en dos tierras todo se ha dicho pobrecito pierdo vida ya no olvidar y me rompo el pulpo del juego a mi turno lo pienso fallo mío en vez del pesado ni que se me guardan la mano no creo que me haga mucha falta ahora mismo me hago a un web trader pero este mazo es eso si va bien lo pulimento si va bien lo pulimento mucho porque creo que hay cartas que no he metido porque el caso es que no tengo ninguna copia lo siento mucho de verdad y creo que pueden ir muy muy guay en el mazo de verdad estoy pensando lo mismo y ahí hay copias que tengo muchas ganas de meter vale este bicho bueno pone contador ahí vale va a pegar supongo no lo que creo si va a pegar por ejemplo hay una carta que es como un robo bueno como si tuviera storm vale la carta porque porque dice que sacrificaba un bicho bueno de normal tiene una vida roba una carta y luego para sacrificar un bicho x bichos perdón vale para copiarlo 15 veces es una cartaza en mi opinión creo que puede que es no lo que puede lo que es la bomba vale muy buena y por ejemplo yo no tengo ninguna copia de esa es decir una carta que al fin y al cabo media falta sacrifico aquí yo creo que el día de al morir o bastión bien ya empezamos aquí a ver como ya empezamos aquí a ver convicto niño venga hombre y no están nada mal pues nada bastión primera bastión importante y aquí aún así de una bastión voy a cargar a ese bicho vale por qué por qué ventan por saco creme lo que hace es pegar y proliferar al fin y al cabo creo que me renta más matarla ahora que luego no puedo bajar a ser bastión y hacer otro piruleo raro vale lo que va diciendo yo me faltan muchas cartas del mazo que creo que pueden ir sensacionales en el mazo lo digo muy en serio para aprender y que más te ponen contadores si te cuando te atacas con un contador para el objetivo que está pagando y le interesa vale como entidad vigilancia básicamente o dinas que bien qué buen robot yo que es muy buen muy muy buen robo en lo digo en serio pues nada creo que aquí lo que pega es hacer bastión y dinas otra carta que quiere meter esa que pone placas vale que pone placa y aprende que pone y daré una vidita que no está nada más para hacer salta por ejemplo el trigger del trofe y nuevo la sinistro finuevo vale la danza de mortalidad creo que es eso no es tan nada mal ok bastión aquí lo dicho yo tina no voy a sacrificar ni de coña lo que voy a hacer si trabe si me la quiere matar yo no voy a traer ni de coña entre el daño bien voy a ganar mucho más que él muchas muchas más así que me da un poquito igual hay otra carta por ejemplo en estos tipos de mazos no se juega algo strider es algo que me parece súper extraño pero no sé si eres algo strider vale y es algo que me parece súper extraño porque es que yo creo que es una carga que le dan mucho juego al mazo pero mucho mucho juego le digo en serio tengo aquí cinco tierras sobre todo por ejemplo sacrificando vale pues ahí va a atacar pondrá contador en la que traga la cama y traen práctica arroyar no me renta mi local no pasa nada robo tierra adelante y vale vale ya vale hay otra carta que me parece una idea que a meter que sería lurus que hay que meter al principio pero es cierto que la mayoría de cartas que lleva el mazo que es por páginas del coste 3 también de permanente pero mejor dicho son muy vitales para el mazo por ejemplo cuesta y de bastión son vitales yo no creo que pueda que pueda cambiarlo de verdad no es realmente para nada vale pues sacrificar aquí puede volver incluso el cual strider uo strider y el no 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 puede volverlo voy a hacer pesa morning por aquí por mi parte y la turno al fin y al cabo que más me queda que hacer si creada turno para por ejemplo si voy a bloquear un montón de tokens vale lo voy a hacer es activar la habilidad de esta y voy a ganar vida a saco y reventar la vida al aparente vale con clave mentor esto es algo que me duele pero bueno no pasa otra cosa madre mía doble joven no tengo una opción no en serio tengo una opción muy fuerte tres contadores ahí yo creo que no sé si arrolla no arrolla eso es bueno eso es bueno bueno se pone contador aquí necesito remover o me muero y a bloquear sería un bloqueo aquí no hay nada más para bloquear la verdad que me rende puedo colocar con la línea yo no me rentan a hablar con la línea por el rollo de que al fin y al cabo no se diferencia mucho esto no arrolla ningún es decir este bicho arroya ni de encontrar algún push algún push vale y ver lo que ando poco a poco y provocar así antes que se resuelva sacrifico vamos a saltar doble el trigger vale por ejemplo gano la vida que mola un montón porque es que ahora acaba ganar como tres vidas en el turno arrolla el hijo de puta pero no no me da cuenta no me he dado cuenta que arrollaba no da cuenta para nada a ostia vale no 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 de verdad no me da para nada cuenta porque estoy en un aprieto estoy en un aprieto que está arrollando no puedo arrollar sólo dicho esto que es posible arrollar pero yo no he visto aquí arrollar antes no lo he visto para nada vale esto es muy buen robo podemos hacer sacrificar al oponente lo pague que sacrificamos nosotros la pregunta para sacrificar dinero para sacrificar dinero sin ningún problema y devolverla luego con la llamada del habitante voy a hacerlo al fin y al cabo quiero jugar las gracias aquí vale sacrificando con clave mentor pero en permanente a mi marido vergo strider y aquí lo veo muy duro la situación muy dura yo no creo que pueda sobrevivir pero bueno vamos a intentarlo por intentar lo que no se diga vale devuelvo watch trader y dina y contador mortal al serrote escorpión de vuelvo serrote escorpión verdad vale de touch counter bueno puede ser india también puede ser indina porque al fin y al cabo creo que te voy a tener que bloquear con todo si no quiero morir en el turno es que puede que el serrote escorpión sacrifica antes de que se resuelva para que salta la habilidad en el contador sobre dina el contador de toque mortal vale y el de amenaza sobre el escorpión que no voy a no voy a lograr con él no voy a hacer nada tumba al ponente yo no creo que se le iba a la ósea creo que me va a reventar la cabeza pero oye por intentarlo que no se diga no aquí como fuertes vale si tenía que arrollar venga la edad y contadores venga pasa por encima niño porque no no pasa nada a ver por tres ok eso no pone contador cuando pongan contador sobre una de criatura que no sea hidra vale hay que poner contador sobre la idea porque bueno pues pone eso contador sobre otro y no he echado cuentas nada mucha para nada cuentas es decir si tengo morir muero si no no todo depende contador ahí está sobre con clave mentor venga con tres bichos con clavemente la roya en este caso si da es que es que es una putada tío da arrollar esto de arrollar verdad eso tiene que ser arrollar con un contador en la criatura ante objetivo la endereza no fue algo que aquí queda arrollar hay una criatura aquí que te arrollar o algo dice contador con esto no algo de arrollar yo no sé el qué pero algo de arrollar ahí por ejemplo con clave mentor no arrollar de por sí y no creo que pasa a vivir a ver vamos a intentarlo contadores y no se da cuenta con pocas de cuentas 13 contados la virgen joder wow padre todo arrollar todo todo arrollar es decir puedo crear cualquier bicho que al fin y al cabo es lo que no lo que no es que porque a cualquier bicho que lo que renta y bloqueando daño de ahí vale así que da igual como lo que veo que aquí sí antes de que se resuelva sacrificó el escorpión si bien porque me ganan en saltan un montón de triggers se amina son una vida de ahí más una arena más ganas dos vidas del escorpión más salta otra vez la vida de la harina y gana un montón de vida tío no pasa nada vamos a otras partidas a ver qué tal va el mazo no pasa nada es que el arrollar arrollar ha sido muy importante por parte del aparente muy 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 importante de hecho nada la partida porque ha pasado por encima nuestra otra cosa no no se puede que ha pasado por encima nuestra gracias a ese arrollar vale que nada al final al final que habla victoria yo lo podemos meter incluso más removal creo yo para quitar removal lo dicho al principio del vídeo pero podemos meter más removal contra situaciones como esta vale porque hay que sea mejor si se sale de madre alguna situación así pues lo matamos como al principio que hemos matado al cielo pues igual vale cosas así no tiene mucho yo sé no tiene mucho misterio vamos a otra partida a ver contra qué jugamos si ganamos en esta partida si el mazo al final promete o no ok no está mal la mano en el cabo tenemos nuevos ágiles diría yo no una mano que se pueda adaptar a más o menos cualquier y cualquier situación es que a veces me dan tiki yo que sí me trabo a saco en lo digo en serio pero bueno y una mano que yo creo que se puede adaptar a casi cualquier situación vale para como encontramos los red bueno está bien encontramos los retemos removal podemos resistir podemos aguantar y encima esto no voy a quedar vale porque podemos podemos eso bueno no podemos ganar vida que lo pienso fallo mío fallo mío no puedo dar vida de ninguna manera vale roberto rich ah bueno me la exilia no estaba mala jugada no estaba nada más la jugada me la exilia y posible tú no lo que vamos cargando me hace roberto rich no y bueno como si no hubiera pasado nada vale vale mi fallo se ha visto corregido por mi oponente muchas gracias muchas muchas gracias de verdad por fin así podemos ganar vida no esto no ganar vidas es que había una ganada vidas que a la otra pero bueno me he confundido el caso me cargo roberto rich muy importante sin de cagárselo aparte no tengo otra cosa que hacer vale no tiene mucha importancia que iba a decir yo iba a decir algo en una versión para que juega un amigo mío que lo juega en estándar físico que lo juega con la bruja de paramón car que me parece una cartaza súper buena que hace últimamente excelente muy en serio vale y yo si pudiera medir cuatro copias fijaos como me parece la calidad de esa carta que si yo pudiera medir cuatro copias de esa carta vale porque me parece una pedazo de carta 6 la vigente que lo sabrá hay gente que no cual es la carta ya un piromancer vale de que se va mucho en móvil y últimamente en país de diferentes mazos bueno esa carta vale se parece mucho esa carta hace lo mismo principio te pone pestes que sí que ganas vidas cuando esos bichos mueren y también pues tiene amenaza y tiene de batir vale decir es una pedazo de carta vale muy 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 buena carta a ver aquí me ha matado el bicho me ha pegado un poquito con todo con lo que hicieron todo toda la artillería pesada y aquí estoy pensando si jugar lo que hiciendo el herletad algún bicho o incluso hacer el word trader vale importante yo creo que voy a tirar del pez a morín quizás si robo tierra sin de turno de metidas de word trader un salir de presentando potra de área contamos reno no me da mi otra de algo trader aparte que aún ley lo puedo jugar que no pasa nada vale jugarlo y voy a intentar sin de turno encontrar la tierra sobre todo eso la tierra sacrificando la cabra y para jugar el pez a morín vale en tu grosso del cenagal me lo mata cabrón bueno no voy a sacrificar la cabra y al fin y al cabo me duele sacrificar la cabra vale porque son cuatro palos que me he quemado roi no vale no vaya a trabajar aquí pues no entra ningún daño al fin al cabo lo que hago es sacrificar ahí vale y me entra el mismo daño 15 17 en este caso en este caso en este caso y bueno posible charger vale la ventaja que tengo y la ventaja que tengo yo con mi poniente le quedan poquitas cartas en la mano eso es algo bueno tengo vuestra y de ahí puede volverlo si quiero puedo como toco mortal al algo extra y después de cada que otra de ar con él aquí la que me faltan tierras me faltan tierras me faltan tierras me faltan tierras ahora que hago volverlo de verdad voy a devolverlo creo que ahora sí me renta bastante y por un contato como los contadores que mente van ahí todos ahí entra pone cabra todo perfecto la turno ojalá de verdad que no tenga más removal y puedas jugar la cabra o sea puedas sacrificar la cabra para adivinar un poco para hacer algo útil vale tierra de nuevo perfecto annax por eso me gusta y no me gusta me explico me gusta por el tema de que no va a jugar en berkeley pero hoy es un bicharraco no voy a decir que no vale he dicho a tragar aquí a tragar puedo bloquear sin necesidad de que se muera mi voz trader provoquear al fervent champions aquí un bloque aquí y de esta forma pues no me pasa ningún daño para tener que se llame donde hay bueno pues tendría tener eso perfectamente pero voy a sacrificarlo voy a sacrificar diciendo la cabra la ventaja sabemos que no tienen equilibrio la mano vale se va a hacer que me voy a hacer equipo sabe qué ventajas que sabemos que no tienen ver que limana en la mano y algo que me consuela bastante mucho 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 vale me pasa un daño que me quedo al fin de cabo igual 16 vidas y aquí voy a hacer pues nada un poquito de piruleos no como quien dice de hecho siguiente turno si me da la gana puedo puedo sacrificar el grosso senegal para poner cinco tokens unos unos vale me da igual no sólo que pasa lo mismo en la arena que no voy a jugar algunas cartas no sé el por qué tío bueno como éste es sacrificó ahí está cualquiera sacrificó por lo que ganó vida por lo que bueno que no pida verdad está muy bien 18 14 y un bloque bastante sólido en el campo de batalla vale por favor notas de que las merckley lo único te pido bien no nos debería dos bien 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 vamos muy bien muy bien pega con todo entiendo lo que quiere hacer quiere matarme básicamente al grosso senegal pero va a ser que no amigo me ubicar aquí no 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 aquí no aquí no que no con el bloque aquí me da igual un taño que me entre del anax y aquí ya un bloqueo bastante bueno aunque no me turno si tengo que hacer unas cosas así tengo un poco vale 15 13 me voy a tener un montón de toques que bueno al fin y al cabo son toques que valen molestan pero no tanto diría yo tenemos aquí para volver warstrider que creo que va a ser la jugada más indicada aquí poco a poco intentando ir a ver la putada que juegue por ejemplo un toro brand un toro brand y nos rompe por la mitad un toro en sería algo que me dolería un montón no voy a decir que no pero bueno creo que me da castellano no tiene verdad lo que pasa últimamente que no me de algunas cartas castellano yo que sí tengo que arrastrarla un montón pero a saco digo en serio también pero son 4 llegar con el gel de edad enderezado sólo por si acaso pero con todo tío no voy a con el anax eso da que pensar antes de que se resuelva el daño voy a cargar más con crasher no lo tengan el clima no creo que tengan ver clip porque entonces se haya pegado con el anax obviamente que lanas es al fin y al cabo el bicho que más aprovecharán ver clip vale no creo que tenga para nada en ver clip en serio vale pasan cuatro años veía 9 en este caso yo creo que estoy bastante bien de vida y aparte de un día en nada no tiene mucho mucha chicha y por mi turno le voy a hacer jugar el el de según se llama vuestra y de vale gusta y de aquí profetizado bueno profetizado mejor dicho escapado escapado y aparte vigo interesado con esto vale en la mano para mí ahora lo muestro si yo exilio exilio y pongo todo que es un montón por ejemplo está turno para el oponente de hecho no lo sé no he contado pero puede ser letal letal nuestro no crean nuestro no cierto cierto por otra de al tiene un montón de toques ahí no entiendo lo que puede tener vale 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 o qué jugada le voy a hacer tío que qué buena jugada vale vale en respuesta sacrificó ahí para adivinar un poquito hombre que nunca está de más y voy a sacrificar yo el world trader qué bueno no necesito más no creo que me que me dé para sacrificar más vale sigo respondiendo lo sacrificó pongo tropecientas puta plaga tío qué bueno qué bueno pongo un montón de plagas son cinco verdad por ejemplo para tradear con todos los tokens o incluso más concede concede qué bueno tío qué buena partida qué buena me encanta me ha encantado la partida me ha encantado más como se ha desenvuelto ahí siempre ganando vida siempre por encima de la media va intentando que no no muriera que morrendo le pasará por encima y nada dado ya buenas impresiones yo creo que las que la que sacrifica la que la que hecho el último vale que sacrificado world trader creo que tengo cuatro copias y podría quitar copias de esta carta al fin y al cabo el mazo de suyo con unidad de todas partes y el mazo por mucho quiera no es artesanal que sí que voy de ideas de aquí y desde el otro pero más artesana así que yo creo que no está del todo refinado vale y se puede ir afinando y creo que puede ir teniendo y diferentes versiones al canal como pasa con la burn por la burn de otra historia porque es que quiero traerla de lista normal vale no quieras otra cosa pero este más oye me gusta mucho jugarlo me gusta mucho jugarlo muy bonito de jugar la verdad a otra partida a ver si yo que sé si está ganamos y yo que sé junto a que jugamos en general vale a ver qué pasa todo como una mano que buena mano tío porque tengo aquí la tierra la flipe hable en este caso la de la de calde y salvándome el culo con el color vale que puede ser eso flipeada vale quita lo que quieras poquita solamente una carta en los ritos de pueblo a romper a nosotros perdón quita esta pues tiene un importante tiene algo de valor en la mano un permanente de valor que no quiere que yo haga sacrificar vale por algo me ha quitado esa carta obvio es y yo tengo una cura muy buena tengo aquí para castear esto luego esto y lo que me falta sobre todo disponido tokens pero bueno no pasa nada a su debido tiempo y esto que hacía ganar una vida no son una vida son una bebidas para valer vale o sí cuando tú ganas vida se lo ponen de pie de una vida vale vale creo que no hace falta a la tierra que conocer yo no tengo ni idea si puede tener remover pero voy a salir mismo con el dicho que creo yo que en menos importante en mi mano vale venciendo este de aquí que bueno pues castellan sorcery sí pero ya me intenté y tengo ahí mismo la mano tengo poquitas en el mazo tengo mucho pero la silla en cada cada mismo en el número tengo un poco pero en el mazo tengo bastantes vale pero bueno como no me hace falta ok un 45 nombre encontrarse ningún mío puesto que no hay ninguno al fin y al cabo y nada aquí voy a intentar yo y nada doble no lo mejor más óptimo que no sólo que esté en el extremo de la mano igual que os traigo sin ir removal mira no puedo hacer otra cosa y yo que sé a lo mejor lo que hago es un bloquear con la cabra y sacrificarla para eliminar un poquito así puede que se y agilizando el proceso lo dicho en mente está cuando un mazo rarísimo parece la mona negra es típica monoblado que se está jugando para que va con luro y eso pero no es un mazo raro 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 muy raro raro de cojones vale pero no me sacrifica la cabra he cambiado de cambiar opinión y a la vida me cae muy bien y no tiene amenaza si tiene amenaza así que bueno pues tampoco me hacía mucha falta pega de 4 para tierra sin querer el bosque no 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 yo no quiero salir esta tiene que la pistola está pensando vale y se lleva la olla en fin tiene aquí y ese bicho pues dejar que mente seguir dejando con entre lo que hacer es sacrificar si hacer remover al harina y de carga dinas puedo hacer un turno bastante ágil por el tema de que pasa el villerrit es sacrificar la vale y pero luego tengo en parte la de la mano y algo salgo y está añadiendo la creo que la bata ahí está o qué bueno encima la contrarresto perfecto tío muchas gracias me ponen bandeja que no me quedo si me pones en bandeja sacrificarla voy a sacrificar y muy buenos robos yo muy buenos robos no aquí para cargarnos ese bicharraco ese pesado vale y encima pensamos y no están nada mal no está nada nada mal por aquí la cabra me metí al de vino de innovación de innovación en la otra cosa tiene bastión entre todo en el bastión y la cabra donde bloqueo y pues me harto aquí a ganar vida y bueno para hacer privilegio con la línea tú lo paraba entre nuevos acá pillan tres tierras pobrecito de la verdad pero bueno cuatro tierra ahora ya tiene y la cuarta algo que me gustaría ser un ranking para descartar dos cartas eso también me molesta vale no velo me ha molestado bastante ahora que pienso en buen toque en saltan los tíger están unas pocas vidas no he hecho cálculos para ver a la trigo de ahí ya ganó vidas sal de trigo también de la línea pierde el vida vale pero bueno no crean más pero ahí no está mal no está mal paredes para jugar a lo mismo de la mano voy a pegar tiene como no puedo bloquear esto es instante perfecto si me intenta obviamente si pega se lo voy a tirar no tengo rotar que es mejor pero sin descartar antes de pegar será tiro el troll y vale creo que aquí puede hacerme buena jugada entra sí se va a resolver pero no vamos a entrar en combate todavía ni de coña la tiga carga eso y ahora si quiere pegar adelante que te que te que es que no voy a bloquear a mí me no me renta creo que pero estoy bien de vida vale y puedo sacarle más provecho de la más adelante son que no hacer uno no no es para tanto o llamada del habitante muy bueno puedo volver los traders puedo volver esto bueno esto no es muy útil amigo paso paso jugos trader y parante vale exilio eso esto esto y esto y tenemos aquí ya pues una mesa muy imponente creo yo de hecho si nos pudiéramos tontos y empezamos a sacrificar cosas de ellos y tú lo voy a traer traer con un costa y ver para igual otra vez qué bueno pues nada sí sí es esto no voy a traer con el costa y ver sin ningún problema cuando pongamos tontos empezamos a sacrificar ganamos un montón de vida hace un montón de daño al oponente de hecho puede hacerle 8 años lo mismo a qué duro la altura es este bueno lo va a quitar si si yo quiero puedo hacer nueve años al oponente ahora mismo nueve años y ganar eso la diferencia de vidas son bebidas vale eliminar un montón sin embargo lo que voy a hacer es doble bloquear con una cabra y el voz traer si adelante también te traer o me renta más o me renta más pegar y tener letra siguiente turno a ver me voy a jugar y ya quedas cinco vidas ojalá no tenga remover al paraguas trader porque algo que me dolería bastante no tiene nada yo voy a pegar sin ningún problema vale pone un vínculo vital en algún suyo hostia si yo encuentro remover al tío voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar encontrar el remover venga sacrifica aquí como salga bien como salga bien va a hacer una pedazo jugada madre mía en la remover remover no estos sorcery no tío no 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 pero pero para abajo vamos a intentar otra vez de yo no para hasta hasta conseguirlo hasta que no encuentre remover no paro yo venga sacrificó saltan los triggers a la trigo de latina no no me hace gracia no la quiero venga sacrificó otra vez i no pero como tal de touch y life link sin embargo bloquea la vida lo que harina puede ser letra este turno pensando estoy pensando y pienso quiero intentar encontrar letal de alguna forma pasan 5 si sacrificó si sacrificó la cabra son dos más voy a sacrificar la cover world trader creo que tendría que haber sacrificado antes de que lo quedara al fin y al cabo porque yo que se me da la opinión que más que juego el mazo y bueno pues no no he caído en ello mucho vale pero bueno bien rites a la dina salta bien el trigger se va una vida no un bicho cualquiera bueno vale con eso me vale con eso me vale ok pasa el año sacrificó el world trader y por ese punto de año no es el último punto dios la su partida tío que es de hacer partidas el mazo tiene potencial el mazo muy bueno tiene mucho potencial hemos jugado cuántas partidas 3 no 1 2 1 oye que no están nada mal creo yo el mazo se ha desenvuelto muy bien muy bien me de verdad me gusta mucho más yo creo que cuando rosa estándar este más va a ser un uno de los que perdure por así decirlo sin vuestra y obviamente sin el bastión pero con algunas adaptaciones creo que podría ir muy bien el mazo bueno lo recomiendo mucho es un mazo que revienta bastante como visto y creo con algunas un par de bastaciones un par de cartas más que le pueda meter el mazo iría aquí ni pintado tío creo que de verdad me gusta mucho el mazo me ha divertido mucho jugando y ya pues hasta aquí el final del vídeo te ha gustado mucho más vídeo y al canal y sobre todo suscríbete vale y pues no tengo mucho más que decir nos vemos en el siguiente vídeo vale adiós